¡Bailamos, bailamos! Yo le pido a los miembros del jurado que me enseñen un pasito cuando entremos. ¡Bailamos, bailamos! No, Alejandro Kennedy, que eres capaz de venir a Calapista. ¡Otro día! Es que ya lo conozco. Bueno, ahora sí, chicos, estamos listos ya para escuchar qué dicen los miembros del jurado. Ahora sí, es momento de tensión, momento de preocupación. Algunos chicos durante el corte se me acercaban y me decían, ¿Tú crees que me los den? ¿Los necesito? ¿No me quiero ir? ¿No quiero estar sentenciado? Así que vamos a ver qué pasa en este momento. Carlita. Porque es una pareja que derrocha mucha energía, simpatía, sencillez, bailan muy lindo. A ellos se los ven muy bien a nivel televisivo, gusta, el público los quiere, proyectan algo muy especial. Tal vez hoy no fue su mejor día, pero ellos se lo merecen. Y mis 10 puntos van para Eva e Israel. Eva e Israel se llevan los 10 puntos. Felicitaciones. Alejandro. Porque sé que va a mejorar todas sus líneas, sé que va a oír todos nuestros consejos, sé que va a oír todos los pies, que ya cuando en pantalla decía, no, porque si los bracitos, que si la media fe, y hoy lo vi, lo noté, y puede seguir mejorando. Y porque tiene un figurón, el bailarín que tiene, que puede llegar lejos y tiene que agarrarse de eso también, se lo doy a Jordana y a Christopher. Gracias, Jordana, salta la emoción. Karen. Quiero dejar claro antes que todo, que nunca damos un puntaje por pena, podemos dar un puntaje por motivación. No, no solo lo digo por teluana porque he escuchado que en comentarios de cada me dieron los 10 por pena, pero no es así. Realmente es por motivación, fue la primera semana en esta ocasión nosotros premiamos la excelencia. Yo sé que vas a recuperarte, Luana, yo sé que van a recuperarse las parejas que hoy en día no dieron todo lo que pudieron dar, pero mi puntaje indudablemente es para el señor Beber y su pareja. Beber y Daisy, ¿por qué? Porque las fallas que tuvieron fueron mínimas, más bien fueron de preocupación y de proyección, no fueron tanto técnicas, ellos cuidaron muchísimo, se ve que ellos tienen mucho ensayo. Y es eso lo que les recomiendo a los bailarines, hagan ensayar a sus famosos, presiónenlos, para que después sus famosos no se quejen en la pista, ayúdenlos, ayuden a sus famosos. Vamos con la tabla de posiciones que queda de la siguiente manera. En primer lugar, Jordana y Christopher con 9-13, ellos completan el grupo de la inmunidad. Y Luana Pinto y Jonathan es la sentenciada con 6.03. Ahora sí, la pareja que gana la inmunidad y no puede ser sentenciado, miembros del jurado, es... Tabla, por favor. En primer lugar, Alberto Azudillo y Laura. Laura, él se lleva la inmunidad. Alberto no puede ser sentenciado, ya que ha sido la pareja que más puntajes obtuvo durante esta semana. Muy bien, dado a conocer esto, felicitaciones a Alberto. Este aplauso va para Alberto, que seguramente nos está viendo en casa. Y el lunes nos vemos en nuestra primera gala de eliminación. Y tendremos con nosotros a la esperada... ¿Me puede poner la canción de su programa, no? Jarabe de pico. ¡Marían Sabaté estará con nosotros a partir de este día lunes! ¡Marían, te estamos esperando con los brazos abiertos! Serás bienvenida. Ya queremos a Marían acá, ¿verdad? Sí. No me quiero imaginar a Marían como Shash o Carly Karen. No me quiero imaginar. Chicos, estuvieron preciosos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, váyanse de farra, de rumba, de cha-cha-cha. Hágan lo que su cuerpo le pide. Porque hoy estamos viernes. Conmigo será hasta el día lunes. ¡Mua! ¡Chao! Teleamazonas y Movistar presentaron... ¡Bailamos, bailamos!